¡Hola Chujotano! Yo voy acá chicos en China y vamos a continuar con EdgeOuditoria Ya tenemos 8000 en las arcas de la ciudad Y vamos a ir a probar suerte en ese asesinato solamente para ver qué es Porque no sé lo que es, como dijo el pez Así que vamos a ver, o sea Tengo esa pequeña curiosidad de saber qué es La verdad que estoy bastante entretenido jugando este juego Bastante, muy, o sea, muy entretenido en realidad Acá hay algo Ahora, ¿qué hay? No sé Madre asco Ya verá acá, no lo sé, pero hay algo Siempre que hay guardias Dentro de alguna estación Ah, pero ya Bueno, yo no entiendo, en serio, no entiendo No voy a correr, es porque no me conviene No voy a correr Oh, me había algún Una buena Un buen golpe de la verdad Entonces Vamos a ver Esos flancos, esos soldados pesados son bastante pesados Duros Es un poco molestoso estar detrás de ellos O sea, pegarles ya que Por lo menos, en mi opinión personal Es un poco perder tiempo Mira, el fendero Tengo 12.000 Que es bastante Voy a pasar a comprar acá medicinas Porque no tengo Estás tímido Puedes pasar Me huevo y ante el curarme Me huevo y ante el curarme He hecho lo que Pero no hagas más esas tonterías que te han traído Es bueno tener medicinas Porque si en alguna misión te toca Pelear, no sé O te quieren O lo que me fuese Y como me pasó en la otra misión Del episodio anterior Con eso me recuperé Ahora me marca que es acá Podría ser o a la vuelta O sea, o acá O arriba También es Como que me ven y dicen Creo que estoy trabajando demasiado Como que Ahora ¿Dónde estará esta medicina? No sé Se ha detectado un complot contra el abastecimiento de violencia Abortan o matando al mercader en el mercado ¿Sabes? Voy a testarla simplemente para hacer una misión de esas Una Simplemente una Porque es perdida de tiempo En realidad no es No es primario Solamente secundario No tiene mucho sentido hacer Me voy a alejar demasiado De mis objetivos principales Hay misiones Como las que hice anteriormente La del templario Que sí son importantes Pero en este caso Esta misión No tiene mucha importancia Tal vez Repercute en el pueblo Tal vez No tengo idea Tal vez Tal vez no No lo sé Pero bueno Esto es lo único que voy a hacer Y lo voy a matar Con este lazo O sea Con las Cuchillitos poladores Si Tengo Ahora Por lo menos En este caso Hay que entrar Con la Con la Vida Ayla Porque Hay que identificar Artifejo En el mercado Por acá Tiene que entrar El mercado Debe estar Este lado Vale Deja que mi experiencia Te engalane Entonces Ya Tengo más complementos Para arrematar La armonía De tu aspecto Margarita Dios ¡Dinero! ¡Depresa! 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 Ya bueno Y se matan Si lo matan Hara ¡Depresa! Es algo de dinero Yo no digo Quien no Pero No vale la pena O sea No No creo Que Hale Hale Fue fácil Ehm Pero No vale la pena Fue fácil Fue fácil Por el hecho En que Claro Con los cuchillos Voladores El tipo Corre Y yo Le dan Su cuchillo Y lo mata Si no Si no los tuviera Claro Estaría bien cagado Porque no Tendría que Persiguirlo Y tratar de agarrarlo Como me pasó Con uno de los ladrones Que En una misión Ehm Pero es perdida tiempo En mi opinión Porque con lo que estoy produciendo En la villa Más Lo que gano acá Ehm Ya tengo como casi 20.000 Si no digo Si es que no tengo 20.000 en oro Ehm Que Me van a servir Para mejorar Tiendas Esta va a ser La última misión Que hago Dentro de esta ciudad Porque dejamos Ir a mejorar Mi Otra ciudad ¿Ok? Y ellos están hablando De mi Mierda Es lo típico De mi Leonardo Otra página Otra página Entonces aquí va No debería tardar mucho Solo necesito Encontrar la forma De abrir hueco A la hoja Sin sacrificar Está bien Está bien Leonardo Tú haz lo que tengas Que hacer Hecho He rellenado la cuchilla Con un poco de veneno Para empezar Si se te acaba Visita a un médico ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia Que cura En altas dosis Puede matar Vuelvo a estar en deuda Contigo Amigo De nada Ezio Para eso estoy Ya Bueno Entonces Hemos completado Eso Y Ya por lo menos Acá No veo Mucho más A Toscana No Es Es acá Que es el Pueblo del tío Que me acuerdo Que hace un rato Atrás Ya sabes Bueno Hace unos episodios Atrás En realidad Pero Hoy día Ni antes Allí No 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 Me mandaron Hablar Con mi tío Y no Fui Me quedé Aquí Haciendo Otras Cosas Así Que Vamos A Volver Ahora Está Bastante Lejos La Entrada Siempre Bastante Lejos La Entrada Son 300 M M Me No 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 E Ya No se quien es WTF 1500, 1200, porque tanta plata Que tiene el que, no se, lo agarre de suerte antes Pero muy raro que te pague tanto la verdad Algún motivo debe tener Por el cual paga tanto Osea, por el cual carga tanto dinero Entonces ahora si tengo como 23.000 y con eso voy a poder mejorar Las tiendas Pero antes de hablar con mi tío voy a encargarme de mejorar la ciudad Si se dan cuenta igual sirve bastante mejorar la ciudad Porque el ingreso, osea el retorno que tienen de dinero es muy elevado Osea, ni siquiera es que sea poco ni nada Es bastante elevado Osea, partimos con una inversión de 10.000 y ya hoy en día nos produce 5.000 cada 20 minutos Obviamente cuando están jugando si no están en un juego no produce nada Pero es muy útil Bueno, me parece muy útil Los tengo 24.000 Acuérdense que si dejan el cofre estar Ella se va a quedar con la plata que no quepa mas en el cofre Así que siempre vayan Y... Mercado de arte Este es el banco ¿Herrero? 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 Me interesa el herrero ¿Herrero? El... No voy a pagar 12.000 porque no me conviene Ehm... El banco tambien me conviene Ehm... 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 Digámoslo de cierta forma El sastre tampoco es que sea como Lo más importante O me queda plata El herrero es lo más caro ¿Qué dice? Bien insuficiente Ah, tengo mil Bueno, no me alcanza para más Ahora vamos a ver Cuánto es lo que ha mejorado Valor monetario 18 mil Quiero saber cuánto es lo que estoy ganando Entonces tengo el 39% Ya está hecho Y gano un promedio de cada 20 minutos Del 5.800 Entonces todas las tiendas están abiertas Eso es bueno Todas las reformas están completas Páginas del código 735 Plumas 0 Maquetas 0 Sello 0 Cuadro 0 Y retrato de los objetos de Oasis 3 Y aquí armas y fumas Todo lo más Voy a ganar actualmente Un ingreso de 5.000 Si has depositado tu confeder Capacidad máxima 23.000 Entonces No estamos mal 23.000 es una suma bastante grande Para almacenar Veamos El magnífico me envía desde Florencia Para que termine de resolver Ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Patsy ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo Os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos Hablará antes de morir Excelente Estos hombres no poseen Tantos recursos como Jacobo Y será más fácil Encontrarlos Pondré en acción A mis exploradores Te agradezco tu ayuda a ti Todavía tengo algo más para ti Más páginas del Códice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto Dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia A dos fragmentos del Edén Pero estas páginas No pueden tomar respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día Tío He de concentrarme En otra misión Como quieras Pero ahora Si quieres derrotar A esos bastardos Debo enseñarte Unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Veamos, Edsy Ya conoces la técnica Del contraataque Pero qué pasa Si tu enemigo También la conoce No suelo darles tiempo A contraatacar La fanfarronería No te protegerá Contra el acero Te perdón El fuerte lamentaba En ese caso Maestro Enséñame Qué debo hacer Ahora esquiva Vene, vene Vuelve a hacerlo Mucho mejor Ahora la última vez Caya Mantén apretado Y a ver Desarme Desarme A ver A ver Eh Ajá Inténtalo una vez Bien entendido A ver Dice Desarme Mantén pulsado No me gusta Que me hagan esperar Cuando golpee Hacia arriba Solo una vez más Ya, ya estoy Ando Eh Cuando me golpea Me está Hacia arriba Más el botón de ataque Entonces le quita el arma ¿Has vuelto a superar Mis expectativas? Señores Hemos encontrado Los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande Atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva Hasta que hablen Con Ezio ¿Entendido? Será pronto Ve Ezio Reúnete con mis mercenarios En el campo Quizá los lacayos De Jacobo Te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando Ya Ahora Antes de terminar Esta mía ¿Verdad? Antes de irme Quiero Ver algo Supuestamente Debería Poder Aquí Pues Encajar Mejor A ver Después Quise mostrar Las patinares Cifradas Igual Le he completado Varias No deja de ser No deja de ser Uno puede verlas O uno se puede Ir de aquí Pero igual Siento que igual He completado varias Fíjese De las que tenía ahora tengo mucho más Ahora, de aquí abajo Tengo también bastantes más de las que tenía Tengo dos máximos Dos ranurillas de estas No me acuerdo cuáles eran Así que Y se abre un sello Tengo supuestamente dos sellos O sea que debería de Alguno de estos O tengo uno Tengo uno creo Ah no, tengo dos Me faltan poquitas No disculpen nada Me atoré Ya, o sea He abierto dos sellos Me faltan todavía algunos Y se me ha marcado en el mapa Obviamente algo nuevo Es más información Al respecto Entonces por lo menos las tiendas Voy a revisar en estas tiendas Para ver qué es lo que hay Este es el herrero Así que podríamos interactuar con él Reparar Sí ¿Qué es esto? Mira Armaduras Ah, miren Sí salieron Ahora Ya mis fondos se reducieron Pero solo quiero ver nada más No voy a comprar un arma muy mala O sea No voy a gastar en algo que no voy a usar Porque Aquí No voy a gastar en más que eso Porque la verdad Simplemente voy a gastar en Pequeñas cosas Que me pueden servir Pero ya Si se dieron cuenta Se han abierto más opciones Así que Es bueno Pero igual El valor de compra O lo que te vas a gastar O sea En comprar mejoras Para ti Es grande Así que Con menos de 20 Con menos de 30.000 No vas a comprar nada Así que No No conviene No conviene La verdad O sea Menos de 30.000 O sea La idea es como Esperar Esperar Ahora Entré acá A esta ciudad Que es Tosca Que no había entrado nunca No sé Que tan grande sea Voy a ir acá Hay bastantes Misiones Por hacer Así que Lo primero que yo haría En este momento Es como Entrar a las atalayas Que Igual Creo que es muy importante En este juego Tener visión Así que Eso va a ser lo primero que voy a hacer Y justo Tengo una misión Muy cerca De acá Así que Me conviene Limpiar un poco La visita Ahora Aquí Por lo menos Estoy totalmente En rojo Se quiere decir De que me están buscando 100% Estos son guardias Uno podría contratar Hasta que te ayuden A pelear Y se escucha un cofre O algo Algo se escucha Fíjense como suena Ay hay algo No sé si No sé si ese sonido Va Y valente A un cofre O aquí El poder Muere Se transmite O va Dice Reunión estrategia Identificado Identificado mmm Fruto de la E es lo mismo acá aquí está el fruto de la E entonces me están haciendo identificar el fruto del Eden en varias de estas jugadas mmm ahora aquí acá te lo camuflan mmm ya pero no es o sea a ver no es importante simplemente lo hice porque estaba ahí ahhh merga no es importante mmm esto si es importante sincronizar el mapa actualizado y aquí a ver si se dan cuenta hay una misión voy a tomar una medicina no me quiero caer no me quiero caer no me quiero caer ojalá ojalá estás ahí hemos encontrado a Stefano D'Abañone sigue este camino y llegarás a la abadía donde se ha refugiado ah mi amor espera antes de ir toma esto puedes usarlo para distraer al enemigo gracias a que son las bombas de humo bombas de de aturdimiento así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo compartan el canal y los veo en un próximo episodio con